Chiqui Rivera se toma muy en serio las vacaciones de verano pues no ha parado, apenas llegaba de tomarse unos días de descanso con su prometido Emilio Sánchez cuando ya se encontraba camino a Las Vegas con un grupo de amigas. La abeja reina estuvo compartiendo con su fandom desde sus historias de Instagram detalles de lo mucho que disfrutó y las imágenes de su mejor look las posteó también en Instagram donde la llenaron de piropos y corazoncitos demostrando que está en su mejor momento personal y laboral. Al pie de estas fotografías la cantante escribió, tu sonrisa es diferente cuando te aman de la manera correcta. Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos a un nuevo video. Acompáñenme a verlo hasta el final y cuéntenme en los comentarios qué opinan. Comenzamos. Hola, ¿cómo están todos? Aquí ando con la penadora, con la mera. La mera, mera. Son las 10, 15 de la mañana y anda bien peda la Vanessa. Yo nomás güey, las dos. Estás chupitosa. Ay no, la verdad es que está estresadísima. I was very, very, I told you guys, les dije ayer, andaba casi de malas. Me desperté bien y luego me puse malas otra vez. Mejor la pede porque ya me iba a matar un putazo a la cabrona. I was like, oh my God, Lord help me. Anyways, we're good. No me sale, pero igual te llevo ahí. A los que tenían pendiente, ya me estoy arreglando la uña, ¿eh? Aquí. En mi ciudad. Me sale. de mañana en la vida que ya amaneció. Quiere bailar pero no está loco, quiere bailar pero no está loco, quiere bailar pero no está loco. Que le gusta la gasolina, dale más gasolina, dale más gasolina. La perra de tener una camarada conmada, una amiga, una compañía que es una hairstylista. Es... ¡Suscríbete al canal! 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 got it done now let's go to the pool okay you guys want to see she has in her bag open your bag tell me why she's got tajin in her bag and a lollipop and i have yellow and i know i have a light in here when emilio hooks it up right there taking care of his girl he sure did send security right there what's up milio i see you let me see that ass let me see that ass yeah hey 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 ¡Gracias! 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 Les dejo aquí el link. Estoy súper emocionada. Primero de Diciembre, Luckman Fine Arts Theater at Cal State LA. ¡It'll be my last show, you guys! ¡It'll be my last show in LA! Así que, pues el año. Así que ahí, nos vemos en Diciembre. Y también, Paula Casino, you guys. El 13 de Diciembre, Paula Casino. Aquí también les voy a dejar el link para los boletos. Para que les reserven su espacio. Para que se traigan a toda la familia. Este, nos la vamos a pasar súper chingón. Y estoy súper emocionada y feliz. Así que ya van esas fechas. Primero de Diciembre, en Los Ángeles. El 3 de Diciembre. En Paula Casino. Aquí hay el link. Click it. Reserva tu lugar. Nos vemos ahí. Abeja Reina Tour, parte 2. Hemos llegado ya al final de este video. Si te gustó, dale like y compartir. Es de mucha ayuda para este canal. Si no te has suscrito, puedes hacerlo. Este es el momento. Y también, activa las notificaciones dándole click a la campanita. Para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo video. Y no te pierdas ninguno de ellos. Recuerda, tu comentario es muy, muy importante. No olvides dejarlo escrito. Y te esperamos en el siguiente video de Noticias de la Red. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!